Noticiero Ciudadanos Saludos cordiales amigos televidentes, bienvenidos a la primera emisión de su noticiero Ciudadano en este lunes 6 de febrero. Iniciamos una nueva semana y les deseamos éxitos en todas sus labores. El presidente Rafael Correa se refirió a varios temas en el enlace Ciudadano 511 desde el sur de Quito. Ya hablábamos de lo que era bárbara, pero prohibido olvidar, aprendamos la historia. Calco y copia. El gobierno, hasta antes de la revolución ciudadana que más había transformado la patria, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Vaya, vean lo que le decían, la campaña sucia que le levantaban, que el gobierno más corrupto, que el gobierno con más impuestos, que tiranía, que no hay libertad de expresión. Vaya, vean si parece calco y copia. Hay muy pocas cosas nuevas, son jóvenes queridos, sobre todo ustedes, aprender de la historia para no volver a repetirla, para no ser víctima de lo mismo de siempre. El pasado, nunca más, compañeros. Lo que le pasa a la revolución ciudadana es exactamente lo que le pasó a la revolución liberal. Con los mismos medios de comunicación, con las mismas oligarquías, atacando los procesos de transformación. Con los mismos insultos. Gritar y enseguida lo filmaba alguien más para que si se los sacaba, entonces eso viralizaban en las redes. Siempre les fracasó. La misma gente los hacía callar. Por ahí rodó un video, que lo va a pasar creo, ¿no? Al final, de una señora en Milán, que resulta que era la candidata asambleísta por lista 6, y saca a la prensa que por hacer una pregunta empezó a gritar. La misma gente le hizo callar. Y después la tuvo que retirar a la policía italiana. La gente eterna que ven en la seguridad italiana. Qué vergüenza para el país. Y se imaginan cómo hacen quedar mal el país por tratar de ganar unos cuantos votitos. A esa gente, ni medio voto partido por la mitad, compañero. Tanta mediocridad, tanta mala fe, sin respetar a su propio país. No respetan a su presidente. Bueno, no se les puede enseñar educación, pero que no respeten a su propia patria. Y todo le fracasó. Porque eran mil contra uno. Pero era uno y mil. Que lo hacían callar. Ni siquiera se les escuchaba lo que decían. Ahí estaban filmando para ver si había un incidente. Cómo se quedaron. Con los churros hechos. Algo impresionante. La alegría popular. El cariño de nuestros migrantes. Cómo nos quieren nuestros migrantes. Y a mí cada vez que me reúno con ellos, se me queda un pedazo de corazón con ellos. Y como les decía en alguna intervención, de los muchos títulos que nos han puesto. Gobierno de la Revolución Ciudadana. Jaguar Latinoamericana. El milagro ecuatoriano. El título que más me gusta es el gobierno de los migrantes. Porque cuánto le debíamos a los migrantes. Y si pudimos hacer algo para compensar esa duda histórica, todo valió la pena. El Ejecutivo es concentrado. Llega hasta el último rincón de la patria. Lo que tenemos tenientes políticos, jefes políticos, gobernadores. Entonces, ¿para qué los llamamos? Hace ocho meses tuvimos una reunión similar. Porque no vamos a permitir que se ataque con mentiras la acción del Ejecutivo, compañeros. O sea, yo al Ejecutivo no lo puedo involucrar en la campaña política. Pero sí podemos. Al menos en la campaña política electoral, proselitista, partidista. Pero no solo que podemos, es nuestro deber, nuestro derecho y deber defender la acción del gobierno. Y defenderla ante tantas mentiras que se están regando. Por eso me reuní con más de 2.500 funcionarios. También estaba el gabinete. Les dimos un folleto con las principales mentiras. Pónganme, ¿cuáles son las principales mentiras que está utilizando la oposición? La década perdida, la crisis económica, todo está mal. Y hasta el terremoto demuestra el fracaso de la política de Correa. Porque Correa no es buen economista. O sea, hay que decretar que no haya terremotos, de acuerdo a estos genios. Entonces, el primer Ejecutivo fue la década ganada. Claros indicadores, contundentes. No podrán tapar el sol con un dedo. La economía más que se ha duplicado. Hemos reducido la desigualdad, pues somos de los campeones en reducción de desigualdad. Tal vez el país que más ha reducido desigualdad en América Latina. Hemos reducido como nunca antes pobreza. Y sobre todo la pobreza estructural, la pobreza multidimensional, que es la más importante. Para no saber lo que eso significa. Entonces, ¿qué le contesto yo? Y por eso se venden a los Isaías de este tipo. Porque si hubiéramos negociado la inocencia de su hijo, él tal vez se hubiera entregado. Lo quisieron dejar en libertad al hijo. Acuérdense el fiscal Iván Lombo, por eso se lo destituyó. Quisieron dejar en la impunidad a su familia. Y su familia está metida en esto. Su otra hermana en Estados Unidos recibió medio millón de dólares. ¿Quién recibe medio millón de dólares y no pregunta dónde viene la plata? Yo le contesto, 11 de diciembre, ¿de qué hablas? Porque me acusa de perseguir a su familia. Todo lo que ha sucedido es culpa tuya. Y yo no puedo controlar que ahora todo el mundo quiera aparecer como Adalí de la justicia. Que se haya desatado una cacería de bruja. Porque por este corrupto nos dieron corrupto a todos, ¿de acuerdo? Y que probablemente se esté involucrando a gente inocente. No creo que tu hijo sea inocente. Esa es mi frontalidad, compañero. Ha recibido centenas de miles de dólares. Nos has hecho quedar como corruptos a todos. Lo único que puedes hacer es regresar y decir la verdad. Entonces te creeré. Todo lo que pase será tu responsabilidad. Y por favor, ya no argumentes lo de Colombia, la refinería. O que hiciste bien tu trabajo para justificar tu deshonestidad y traición. Eso es lo que le contesta el presidente. Hemos actuado con la rectitud y frontalidad que nos caracteriza. Y todo esto es un show montado por la prensa corrupta, por los isaías y por Creo y particularmente Andrés Párez. Y vienen otros episodios. Les anticipo, anótenlo. Más entidad al respecto y estar preparados, compañeros. Y no dejarnos de impresionar. Que no nos quiten nuestra fe. Que no nos desconcentren. Y también para con toda decisión, alegría y esperanza, el 19 de febrero, reafirmar esta revolución. Que no la parará nada de nadie. Es momento de una primera pausa. Pero al regresar le contamos sobre la campaña de Tienen Derecho a Votar. Emprendida por el Conadis y el Consejo Nacional Electoral. Quédese con nosotros. Gracias. 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 creates ccdenada. Gracias. Gracias. el narcotraficante mexicano Яquín El Chapo Guzmán vio a su esposa el viernes en una corte estadounidense, pero un juez le negó permiso para que reciba visitas maritales en la cárcel. uno de los reclamos de los abogados que exigen mejoras de las condiciones en las que el Chapo está recluido? ¿No morir? ¿No morir? Guzmán, vio a su marido el viernes en una corte de Nueva York. La defensa del capo pidió que Emma Coronel, una exreina de belleza de 27 años, pudiera tener una visita marital con su esposo. Pero el juez a cargo del caso dijo que la decisión corresponde a las autoridades carcelarias que también han rechazado la petición. Los abogados de Guzmán se quejaron por las condiciones de reclusión del capo. Esencialmente está encarcelado en su celda por 23 horas al día. Solo se le permite hablar con miembros limitados de nuestra oficina y una hora de ejercicio. Es extremadamente restrictivo. Además expresaron su preocupación por la legalidad de su extradición desde México a Estados Unidos el pasado 19 de enero. Los cargos aquí en el Distrito Este de Nueva York nunca fueron tema del proceso de extradición en México. El gobierno de Estados Unidos afirmó que el gobierno mexicano firmó un documento o preparó un documento aceptando que el señor Guzmán se ha acusado en este distrito. Sin embargo, no hemos visto ese documento. A cambio de la extradición de Guzmán, las autoridades estadounidenses se comprometieron a no dar pena de muerte al criminal acusado de liderar el cártel de Sinaloa que enviaba miles de toneladas de droga a Estados Unidos. Las tres candidatas a la organización de los Juegos Olímpicos 2024 presentaron la última parte de la documentación requerida por el COI. Los Ángeles, Budapest y París entraron en la recta final del proceso para albergar los Juegos Olímpicos de 2024. La candidatura estadounidense comenzó el viernes con su campaña de comunicación internacional en medio de los decretos anti-inmigración de Donald Trump. La capital francesa también presentó sus credenciales y optó por un eslogan internacional, Made for Sharing, que resalta la idea de compartir y de los valores universales. Los atentados sufridos en los últimos dos años, incluyendo el del viernes, ponen en jaque la seguridad parisina, un aspecto clave a la hora de la selección. En tanto, Budapest esperará hasta febrero, por la demanda de un referéndum para mantener o no la candidatura. En esta fase, las tres ciudades debían presentar una imagen concreta de aspectos logísticos, como el transporte, el alojamiento y la seguridad. La Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional viajará a las posibles sedes entre abril y mayo, y la elección definitiva se dará el 13 de septiembre en Lima. De esta manera finalizamos la primera emisión de su noticiero ciudadano. Manténgase en la señal de Tele Ciudadana, que siempre tiene la mejor programación. Un excelente día.